En el Cusco, JTR Studios, de la mano con HLACU Producciones, presentando están a la agrupación ¡Pelobías sin cesar! Caiba su chanta tu mayos sonches, caitrago chanta u caio sonches Bacta manáña dupa su añacho, bacta manáña tingo su añacho Quiñan pambatas hay cupunciane, maldonadotas hay cupunciane Caña mamá y tacaguaripanqui, zapantaita y tacaguaripanqui Con cariño para los hermanos de Quillabamba, Quebrada y Anastine, Santiago San Lorenzo Los hermanos de Puerto Maldonado, Guaypetue, Laberinto, DELCA1, DELCA2 Himan nalang chakaisun kuyayta, ayka nalang chakaisun kuyayta Yang kakasi lalaki na ichigo, saparatu lalaki na ichigo Saigurupuni mamay wakasyan, saigurupuni taitay lalaki sian Chaita chawatun kaisun kuyayta Chaita chawatun kaisun kuyayta Himan nalang chakaisun kuyayta, ayka nalang chakaisun kuyayta Yang kakasi lalaki na ichigo, yang kakasi lalaki na ichigo Saigurupuni mamay wakasyan, saigurupuni taitay lalaki sian Chaita chawatun kaisun kuyayta Chaita chawatun kaisun kuyayta Siempre bendice mi camino Victoria Olivera En el cielo estas Y que dices Eberjaqueva Siempre por la provincia de Jarnas Y que dices Josué Mendoza Siempre por alegría Mientras kaipi kanaykama Pungo chaike kefo y yo lesa Mientras kaipi kanaykama Pungo chaike pefo y yo lesa Jaquo chaike takanechesa Aura, ¿qué dices? Justino, Basilio, Flores Mamá, mamá, filte Mamá, gusano Oscar Y la familia, mamá, mí Mientras caí, pecan, hay cama 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 Con cariño, para Gendris, Quispe, Cusimaita Y como baila La melodía Castelo León Puyo, Puyo, Uripa Puyo, Puyo, Uripa Agrupación, melodía sin cesar Puyo, 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 Puyo Puyo, 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 Puyo